Bueno, la propuesta que desarrolló el gobierno es la misma, fue rechazada ampliamente porque no modifica en nada ni sustancialmente lo que se propuso anteriormente. También de parte del gobierno no dieron respuesta a ninguno de los planteos que se realizaron. Se les pidió información, la cual realmente siempre es muy pobre, no ofrecen información. Hay un dato muy importante que sí sacamos, de que para sacar el promedio que percibe un docente dejan afuera de ese cómputo casi cercano a los 100.000 docentes. Por lo tanto, seleccionan determinados docentes con determinados sueldos para sacar ese promedio, lo cual la verdad que es lamentable utilizar la información para denostar a los docentes. No, no se pudo avanzar porque de parte del representante del Ministerio de Economía solamente viene a explicar la propuesta que trajeron el 15 de febrero. Por lo tanto, no se puede avanzar. Cuando todas las reuniones ofrecen lo mismo, es impensable que de parte de los trabajadores y de los representantes de los trabajadores se va a modificar la decisión que ya les hemos informado oportunamente. Bueno, cada organización sindical resuelve por sus cuerpos orgánicos cómo seguir. Seguramente tendremos reuniones de delegados en el caso de UDOCVA y ahí se resolverá cómo seguir. Pero bueno, es lamentable que se pierda una nueva oportunidad de resolver el conflicto y que no ofrezcan realmente mejorar el porcentaje en el aumento salarial de los docentes. En realidad, para que se entienda que fue hoy también, lo expresaba el compañero de UDOCVA, hoy fue una comisión técnica que debería haber sido lo que tendríamos que haber trabajado durante el mes de diciembre, todo enero, todo febrero. Y se empezó al revés. En las comisiones técnicas uno tiene que trabajar concretamente con cosas concretas sobre la mesa. Y ahí fue la sorpresa nuestra. En realidad volvieron a explicarnos la misma propuesta del 15%. Todos los integrantes del Frente de UDOCVA lo rechazamos, pero aparte expresamos por qué. Porque no queremos perder poder adquisitivo, porque ya sabemos que la inflación no va a ser del 15%. Pero no porque lo sabemos nosotros, sino porque lo están diciendo las propias consultoras cercanas al propio gobierno. Y entonces expresamos también la necesidad de una cláusula de actualización automática. Hoy un padre bonaerense quiere inscribir a su hijo y le dicen que no hay vacante o que está cerrada la inscripción. Y en la reunión que tuvimos con el subsecretario de Educación, Sergio Siciliano, dijo que la inscripción estaba abierta. Por lo tanto, cerrar la inscripción hoy a los bonaerenses es cerrar el derecho a la educación. Y lamentamos que el gobierno María Eugenia Vidal esté llevando adelante estas acciones de cerrar, de hecho, todos los bachilleratos de adultos.